Listo. Bien, buenas tardes. Hemos convocado esta rueda de prensa en la tarde de este sábado, justamente a la hora del cañonazo, en el cuartel del 4F, en el 23 de enero, donde ahora se encuentran presidentes de países hermanos, para plantearle una situación que a esta institución nacional de derechos humanos no puede menos que preocuparle. Como ustedes recordarán, nosotros hicimos una rueda de prensa el día martes, en horas de la mañana, casi mediodía, relatándoles nuestra preocupación por hechos de violencia, hechos vandálicos que se dieron el día lunes, en horas de la noche, y desde el... a partir de los resultados y del anuncio de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, y más específicamente después de la convocatoria de una rueda de prensa del candidato derrotado. Nosotros en ese momento no mostrábamos imágenes que ya las teníamos aquí, por la circunstancia, pues, de no replicar estas imágenes, estábamos elaborando, estamos elaborando un informe del cual todavía faltan algunos insumos porque hemos seguido documentando en todo el país, y seguimos recibiendo actas y testimonios de testigos, así como las imágenes que nos han enviado los defensores del pueblo que han ido haciendo su informe defensorial para presentar un informe al país y a las instancias internacionales sobre lo que aquí ocurrió en nuestro país a raíz de un proceso electoral que se celebró pacíficamente y sin ningún tipo de incidencias. Y que, adicionalmente, como ustedes saben, a pesar de la negativa, el reconocimiento de los resultados por parte de la opción opositora y el llamado público a ir a las calles y a congregarse alrededor de las sedes del Consejo Nacional Electoral, no se había presentado aún para el momento, fue hasta el miércoles, bien avanzada la tarde, que se presentó una solicitud, más bien de palabra, no propiamente una impugnación formal del proceso electoral porque no existen evidencias o datos para presentar una impugnación formal de los resultados electorales. Es el caso que la Defensoría, pues, repudiaba los asedios y la agresión contra los CDI, el asedio y la agresión contra los CDI de Pedeval y Mercal, donde, como ustedes saben, se expenden alimentos de manera subsidiada a las personas más humildes en esas comunidades que sufrieron destrozos y sufrieron ataques. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos encontramos con un informe emanado de una supuesta organización de derechos humanos, una llamada ONG, Provea, con una trayectoria larga en nuestro país, y nosotros tenemos que recordar que Provea también elevó en algún momento, hace un par de años, unas cifras de personas detenidas por criminalización de la protesta. Nosotros nos quedamos esperando la consignación porque hablaban de miles de personas detenidas por protestar pacíficamente en el marco, bueno, de distintas concentraciones que se hicieron aquí en el país para esa época y, bueno, todavía no las recibimos. Pero estas personas han decidido presentarle un informe al país diciendo que todo lo que se ha dicho y las denuncias que han hecho tanto el presidente de la República como gobernadores de distintos estados son falsas. ¿Y de qué premisa parte Provea para decir que estas denuncias son falsas? Bueno, ellos lo dicen ahí en su informe de una revisión hemerográfica en medios digitales y de que no apareció nada en la prensa el día siguiente. Entonces, bueno, si no aparece en la prensa no existe. Habrá muchas personas que nunca habrán aparecido en la prensa y a criterio de Provea tampoco deben existir. Y ya nosotros aquí en este país tenemos una tradición de lo que significa la información de la prensa. Verbigracia. La foto del año 2010 publicada por el diario El Nuevo País donde presenta una presunta destrucción de papeletas atribuyéndoselas al proceso del 14 de abril cuando en realidad eran unas fotos bajadas de la misma página del CNE en el año 2010. Y como nosotros sabemos que las mentiras pueden ser inflamables porque fue inflamable la mentira de que no se habían ganado las elecciones el candidato presidencial Nicolás Maduro ya jefe de Estado juramentado en el día de ayer nosotros hemos decidido salirle al paso en la tarde de hoy a otra mentira que es un desmentido sobre todos los hechos de violencia que personalmente yo los gobernadores de los estados que la debieron combatir y el propio presidente de la república le ha elevado al país y nosotros hemos hecho esta denuncia con el único propósito y la única finalidad de respaldar el llamado a la paz que fue el mensaje de campaña del presidente electo hacer un gran movimiento por la paz llamar a todos a la convivencia apenas ayer a mí me hubiera gustado ver en el titular de alguna prensa nacional que el presidente hizo un llamado a la reconstrucción nacional a la paz, a la inclusión de los opositores el presidente se tomó unos minutos para dirigirle un mensaje a las personas que no votaron por él y llamarlos y convocarlos a trabajar unidos por la paz y la convivencia en el país porque tenemos bueno y ha sido reconocido el problema de violencia que tenemos como un problema urgente a resolver y ya se instaló ese movimiento y se está haciendo un trabajo y ustedes saben que existe el presidente de varias acciones de Estado orientadas en este sentido yo les digo esto porque me pareció muy importante ratificar estas denuncias de violencia fíjense ustedes, yo les quiero comentar que por ejemplo en el caso de los CDI que a mí como defensora del pueblo me pareció uno de los eventos más dramáticos que se instruyera porque qué persona espontáneamente puede ir a atacar un centro de diagnóstico integral que le sirve al pueblo y puede procurar o pensar o aspirar destruir equipos en el marco bueno, de un descontento con unos resultados electorales pero fíjense fue sistemático ocurrió en varios puntos en nuestra geografía y yo les quiero relatar a ustedes que ni siquiera en situaciones de guerra los lugares donde se brinda salud a las personas son, bueno, son sagrados son lugares que no se tocan bueno, como también son sagrados las sedes diplomáticas internacionales y aquí hace 11 años esa misma persona que resultó derrotada fue una sede diplomática a tratar de entrar por la fuerza en esa sede diplomática entonces, fíjense que se replica ahora un llamamiento a desconocer unos resultados a, bueno, una supuesta protesta pacífica de la boca para afuera pero las resultas están muy claras lo que pasó en el país fíjense que, por ejemplo en el estado Varina si ustedes quieren datos el CDI Mi Jardín fue quemado en un 90% casi en su totalidad ahí se perdieron las camillas ahí se perdieron los equipos médicos esto fue en la parroquia Ramón Ignacio Méndez el que quiera certificar la veracidad naturalmente inmediatamente se aboca el estado a tratar de reconstruir los daños nosotros no podemos estar con las cenizas de un sitio que es un centro de salud para que vengan todos los que no creen en las denuncias a mirar nosotros tenemos que restituirle el derecho a la salud al pueblo y eso tiene que hacerse de manera expedita en horas y allí en en el estado Varina se quemaron para otro dato 17 contenedores de basura que habían sido recientemente adquiridos para abatir un problema de basura que tenía el estado Varina y atentaron contra esos contenedores de basura fueron quemados dos vehículos que estaban cerca de la sede del PSUV y la sede del PSUV de la parroquia Varina no la quemaron completamente porque habían ahí nueve mujeres que llamaron inmediatamente al general Rodríguez Rabán y por supuesto se apersonaron las autoridades allí aprendieron a 11 personas con morteros con morteros ustedes saben que son como bombas de fabricación casera fíjense ustedes el lo delicado de esta información que ha que ha corrido rápidamente por las redes sociales que todo es mentira que eso es falsedad y que eso puede ser una declaración inflamable para las personas que digan bueno nos están mintiendo otra vez dos mentiras bueno mintieron sobre los resultados de las elecciones a las personas que creen en esa o que apuestan a esa opción y ahora nos están mintiendo que ocasionaron destrozos y no existen destrozos fíjense aquí por ejemplo la foto que está en el portal de Provea muestra un centro de rehabilitación sin daño y usted se va para la parte anterior de ese mismo centro de rehabilitación y ahí se ve el cerro quemado y aquí se ve las marcas del mortero que se lanzó sobre ese centro de rehabilitación ustedes creen que quienes tienen interés en preservar la paz del país estarían tendrían algún beneficio de mentira acerca de estos daños poder denunciar estos daños es un llamado a las personas que estamos seguras que apostaron a la opción que no resultó ganadora en la contienda del 14 de abril y llamarlos a que rechacen esos actos porque estos son sedes que le sirven a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en el derecho a la salud fíjense en Lara se decomisaron estas molotov hechas con botellas aquí ustedes las pueden ver estas son fotos de las autoridades larense aquí por ejemplo nosotros tenemos una agresión que sufrió un periodista de Ávila TV en el día de ayer en una estación de metro después de que ocurre el desmentido aquí no pasó nada bueno porque según esta ONG si no sale en la prensa y no salen los medios digitales entonces eso no existió eso forma parte de la imaginación de una cantidad de gobernadores que tuvieron que salir a repeler con el uso progresivo de la fuerza física y por supuesto respetando los derechos humanos dentro de esas actuaciones para abatir la violencia que se estaba gestando a manera de foquismo y yo vuelvo a ratificar es foquismo foquismo que pretende generar una percepción hacia todo el país de que bueno nadie acepta los resultados cuando sabemos que nosotros somos un país privilegiado porque tenemos un presidente electo con el 80% de la participación del pueblo y esa decisión la construimos entre todos entre los que votaron en contra y entre los que votaron a favor y así funciona la democracia en todos los países del mundo fíjense por ejemplo aquí en Barinas como quedó este vehículo quemado cualquier coincidencia con el 11 de abril y los daños a los vehículos que estaban cerca de la embajada de Cuba no es casualidad fíjense aquí en Encarabobo en el distribuidor las chimeneas como estas personas además de quemar caucho le hacen daños al patrimonio público y eso nosotros no podemos dejarlo allí por seis meses hasta que todos se convenzan tenemos que repararlo inmediatamente restituir el derecho al libre tránsito esta es la imagen de cómo quedó el CDI de Barinas que como les digo quedó en un 90% consumido por las llamas y se está rescatando esperemos que esté operativo muy pronto entonces en función de estos hechos yo quiero relatarles las incidencias de manera rigurosa que hasta ahora contiene nuestro informe Estado Miranda reportamos incidencia en el CRI de la Dolorita en el centro de salud del mismo nombre municipio Sucre un centro de votación se percatan de que habían lanzado un objeto incendiado que demanda el equipo de magnetoterapia un equipo de magnetoterapia costoso para atender a las personas Estado Zulia se hizo una agresión en Los Mangos al CMP Los Mangos en el municipio Maracaibo se roturan los cristales les comento que en el Estado Mérida la sede de la Defensoría del Pueblo fue apedreada se le rompieron todos los vidrios y la concentración pacífica que se convocó al CNE esa concentración pacífica de ahí salió una apedrada que le partió la cabeza al mensajero de la Defensoría del Pueblo que ameritó ocho puntos de sutura Estado Vargas agresión detectada en la mañana de hoy al de la CRI la PAE ASIC José Antonio Páez municipio Vargas la puerta principal de la institución rota la puerta del Departamento de Podología y del Departamento de Fisiatría rotas hay testigos presenciales de esto Estado Carabobor agresión al punto estomatológico de la entrada ASIC Malariología municipio Nahuanagua al llegar bueno pintaron tacharon los rostros de la de la comandante y de la Bolívar Simón Rodríguez los tacharon los pintaron aquí está todos los rostros pintados y este pues aquí tenemos los destrozos que también los negaron ocasionados a las sedes de Mercal la entrada del Mercal Cecilio Acosta de los Teques intentaron quemarlo por supuesto los colectivos salieron inmediatamente afortunadamente aquí no se presentó un enfrentamiento de pueblo contra pueblo porque cuando llegaba la gente de las comunidades de los barrios pues inmediatamente se retiraban las personas que estaban ocasionando agresiones bueno aquí pintas en la sede de los Mercales no más fraude no más cola con ese tipo de mensaje entonces ¿qué queremos hacer nosotros? nosotros queremos hacerle un llamado a todas las personas en repudiar estos hechos ya lo hicimos en exhortar a la ONG de derechos humanos que hacen vida en el país actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos yo me quedé sorprendida cuando esta ONG le pone como colofón a su informe de desmentido y además me parece grave que una ONG se dedique en lugar de corroborar las denuncias tan graves como es un ataque a un centro de salud ellos se dedicaron a desmentir las denuncias de los ataques a los centros de salud o sea actuando en contravención de sus propios principios como organización de derechos humanos y llamamos a revisar a Provea sus mecanismos de investigación que son solo hemerográficos y los medios de comunicación bueno hay cosas que salen hay cosas que no salen hay muchas cosas que no salen precisamente porque no interesa que salgan para silenciar eventos de aquí de violencia en el país y para por supuesto descubrir quienes buscan la violencia y quienes estamos buscando la paz quienes estamos buscando la verdad en todos los hechos de violencia que han ocurrido en el país la fiscal general se ha pronunciado en todos los hechos de violencia una investigación rigurosa nosotros esperamos que esta investigación por supuesto dé frutos en el corto plazo y afirmar que un estado miente a mi me parece tan delicado que nosotros tengamos que salir a mostrar fotos por ejemplo aquí continúo con la hemerografía en el Zulia en el ASIC del municipio de Lagunilla se acerca una camioneta blanca y lanzan dos botellas encendidas el centro estaba protegido no se reportan daños pero aquí están las bombas Molotov que impactaron contra las ventanas de ese ASIC en el estado Táchira apedrearon igual rompieron todas las ventanas del CMP Palo Gordo agresión en el estado Lara al punto estomatológico Pueblo Nuevo primero ASIC José María Vargas municipio Iribarren detectado por los colaboradores de la institución al llegar muchos encontraron los destrozos al día siguiente estado Nueva Esparta se reporta incendio en el CMP Las Guevara ASIC 2 Díaz García municipio García olor a quemado en el patio afortunadamente pues las llamas no se extendieron y aquí cerca de la cerca perimetral también ahí en el municipio Iribarren se observan destrozos este informe nosotros esperamos tenerlo disponible en nuestra página web por supuesto tenemos que ser muy rigurosos irresponsables 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 no irresponsables como fue el informe de desmentido de una ONG que lejos de abocarse a lo que es su misión su deber de velar porque se diga la verdad porque la verdad es lo único que nos conduce a la justicia y la justicia nos conduce a la paz y nosotros buscamos la verdad de estos hechos violentos que ocurrieron en el país yo les pregunto a ustedes a quien beneficia la violencia si alguno de ustedes alguna vez leyó una novela policial siempre la pregunta que se hacía el investigador es a quien beneficia el crimen bueno nosotros nos preguntamos en este escenario a quien beneficia la violencia por favor hacemos un llamado a la paz ratificamos nuestra disposición de extremar nuestros esfuerzos para presentar este informe en el corto lapso para que las personas conozcan que se hizo y por supuesto invitamos a todas las autoridades a que se aclaren los hechos aquí denunciados y finalizo respaldando el llamado a la paz a la construcción de un movimiento por la paz a la inclusión de todos propios extraños todos los que hacemos vida en este país a generar condiciones de convivencia que yo creo que eso es un anhelo de todas las personas acá acá a nosotros no nos interesa estar desencontrados enguerrillados porque unas personas no quieren reconocer bueno el saldo que arrojó la democracia 80% de participación un presidente electo con el 80% de participación de un pueblo en una decisión construida de manera colectiva entre todos y esas son las reglas de la democracia vamos a respetarlas vamos a persistir y a proseguir en la búsqueda de la verdad para que definitivamente no siga habiendo impunidad nosotros tenemos que encontrar a los responsables de estos hechos y por supuesto tienen que ser sancionados conforme lo estipulan nuestras leyes porque nosotros acá esta institución nacional de derechos humanos desde su rol de magistrada de la persuasión hace ese llamado a todas las personas que estén escuchándonos bueno a que lean a que revisen con sus propios ojos lo que realmente ocurrió ese 15 de abril posterior a la emanación de los resultados del Consejo Nacional Electoral y que podamos y seamos capaces de respetarlo y cuando un dirigente se mide en un proceso electoral y llama a sus seguidores a desconocer esos resultados ese dirigente yo creo que está mostrando que no está a la altura de lo que es una democracia porque un dirigente un líder cuando tiene seguidores tiene que ser un maestro tiene que ser un maestro enseña a los pueblos a ser demócratas con el propio ejemplo no llamándolos a desconocer los resultados no llamando a la violencia como aquí ocurrió entonces reiteramos nuestro llamado a la paz a la tolerancia a la reintegración de todas y todos nosotros y le pedimos un voto de confianza nuevamente para esperar las resultas de las investigaciones que esperamos pueda presentar el Ministerio Público en un corto lapso y el informe de la Defensoría del Pueblo con la cronología de los hechos violentos que efectivamente y lamentablemente ocurrieron en nuestro país a raíz de las elecciones del 14 de abril y que ahora mismo pues eso está solventando pero nosotros como vimos que la primera mentira fue inflamable tenemos que salirle al paso a la segunda mentira que es que toda esa violencia nunca ocurrió bien buenas tardes y muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta si defensora usted comenzó su rueda de prensa hablando de que el hecho de haber atacado a sedes a centros de atención médica es una grave violación incluso el derecho internacional prohíbe que se haga eso en esa medida ¿cuál es la responsabilidad que le debe caber y cuál va a ser lo que se va a hacer referente ya a los autores materiales e intelectuales de esos ataques? sí yo quiero aquí aclarar que es nuestra misión denunciar estos hechos y pudiera yo adelantar una posición porque es precisamente el fiscal y finalmente el juez el que va a evaluar pues la gravedad yo quiero decir que esto es muy delicado nosotros hasta en las películas hemos visto que en plena guerra el hospitalito es un sitio sagrado ahí están las enfermeras los médicos y los heridos de la guerra bueno aquí se atentó a raíz de unos resultados electorales contra los centros donde se brinda salud una cosa insólita y después a raíz de eso bueno se han llamado protestas cacerolazos en una hora fija todas las noches y uno recuerda por ejemplo que aquí en nuestro país nosotros tuvimos una crisis terrible ustedes saben que eso fue el evento del Caracaso y sonaron las cacerolas pero la cacerola tenía el símbolo de que había hambre de que en esas ollas no había nada que meter y es paradójico que cuando ese era el símbolo de la cacerola en el año 89 que era un cacerolazo estremecedor porque era la demanda de mira no tenemos como comer o sea no vamos a poder alcanzar con lo que tenemos para llenar nuestras ollas si atente contra un pedeval y si atente contra un mercal que son centros de expendio de alimentos subsidiados por el estado venezolano entonces es tan irónico lo que ha pasado en el país y nosotros por eso lo tenemos que denunciar y cuanto a la cuantía de las penas pues esa palabra la tiene finalmente el juez pero si quiero poner en el balance acá que eso viola toda convención internacional de respeto a los derechos humanos atentar contra un centro de salud doctora nosotros estábamos de hecho hoy en Palo Verde porque algunos medios tomaron las fotos de la fachada del centro donde no se evidencia la violencia estamos dejando fotos de lo que pasó allí con el incendio pero la gente de Palo Verde denuncia que están siendo asediados perseguidos por la policía de Sucre y por el alcalde Carlos Ocariz que es jefe de campaña el candidato que hizo el llamado a la violencia ¿cómo puede hacer esta gente para que la defensoría le entienda un apoyo porque es algo que están pidiendo se sienten desamparados si nosotros le pedimos a estos compañeros que viven en Palo Verde que se acerquen a acá a la defensoría del pueblo y que individualicen las denuncias en contra de los funcionarios que están ejerciendo este tipo de presión sobre ellos sobre ellas para nosotros inmediatamente impulsar una investigación hay que respetar nosotros reiteramos ese llamado a la paz queremos repudiar estos hechos de violencia estamos haciendo esfuerzo bueno hasta en estas horas para ya tener un informe sólido riguroso de lo que ocurrió a raíz de el 14 de abril y la renuencia la negativa de aceptar esos resultados construidos de forma tan maravillosa y tan épica por nuestro pueblo porque una participación del 80% eso es una cosa que ocurre aquí en nuestro país y que nosotros la debemos aplaudir y admirar entonces seamos maestros de nuestros seguidores vamos a dar el ejemplo con un mensaje de tranquilidad nosotros no podemos estar llamando a concentraciones pacíficas en medio de la denuncia de un supuesto fraude fíjense que de una concentración pacífica del CNE salió una pedrada que le abrió la cabeza a un mensajero de esta defensoría del pueblo entonces bueno como es que se llama la paz denunciando algo tan delicado como es que se ha cometido un fraude en contra de la voluntad del pueblo en su conjunto y bueno aquí con todos los documentos y si alguien más tiene alguna algún reporte que hacer con todos estos documentos vamos a consolidar el informe defensorial donde ustedes podrán pues acceder en mayor detalle a los testimonios de los testigos presenciales de estos hechos de violencia ocurridos en el país ¿A qué instancia internacional acudirían para denunciar estos hechos? Nosotros lo hacemos un poco guardándonos las espaldas porque nosotros tenemos un sistema de administración de justicia perfectamente hábil y capaz para subsanar y castigar estos hechos conforme a nuestra norma pero lo hacemos jugando o adelantando posición contra lo que puede ser lo que ha sido muchas veces estos informes bueno infamias contra el país cuando se hace un informe se fabrica un informe y se manda diciendo que en Venezuela hay 5.000 personas privadas de su libertad por protestar pacíficamente decir que en Venezuela es una práctica la violación de derechos humanos y por eso nosotros hacemos el informe que está a disposición y es nuestra misión y es nuestro deber así como hicimos informes el 27 de febrero hemos hecho informes de otros eventos en el país hacer un informe de estos hechos de violencia ocurridos a partir de las elecciones del 14 de abril Defensoras en su primer informe ustedes señalaban que había habido el 1.45 que había el perival del valle y el mercal de coches la sede mercal de coches ya ha sido atacada nosotros el universal se trasladó ayer al perival de coches al mercal de coches perdón y habló con vecinos y visitó la sede y no detectó ninguna irregularidad los restaurantes ya no estaban trabajando normalmente que la sede no había sido atacada no creen que haya habido también producto del último mal uso de las redes sociales y pusieron información falsa que se haya exacerbado y se hayan confundido protestas manifestaciones con ataques porque lo mismo nos ha pasado con un CDI en Guarena llamado en la provincia de la vaquera y gente de ese tipo vecinos dicen aquí no pasó nada aquí hubo protestas pero no no se atacó el CDI el CDI sigue funcionando y por lo otro usted saludaba el llamado a la reconciliación del presidente Maduro sin embargo desde algunas voces en el oficialismo se ha pedido por ejemplo perseguir expulsar inclusive o despedir a personas que trabajan en la administración pública sospechosa de no haber votado por él una diputada en el estado Vargas ataque su cuenta a twitter llamó directamente y amenazó a los miembros de las misiones que casi rodeaban con excluirlos el director regional de deporte de la reconciliación del Zulia más o menos lo mismo entonces ¿cuál es el llamado al defensor del pueblo en estos casos? Bueno con respecto a lo primero la razón de elaborar un informe con gráficas con datos y con hecho es precisamente pues habrán lugares donde como el caso de Palo Verde no se evidencia visiblemente una agresión pero la hubo entonces ahí a lo mejor unas personas dirán no, no aquí no pasó nada pero nosotros tenemos que ser responsables y testimoniar y hacer la fijación fotográfica para poder transmitirle al país pero jamás jamás decir aquí no pasó nada esas son denuncias irresponsables como dice el informe de Provea con fines proselitistas y partidistas eso es extremadamente grave con respecto al tema que me estás mencionando Juan Francisco acá en la Defensoría del Pueblo no reposa ninguna denuncia de acoso laboral he visto ya que empieza a correr y yo también digo que no puede emplearse un mensaje de Twitter porque hay muchas identidades falsas en el Twitter yo tengo Twitter desde hace aproximadamente tres semanas y había una persona en el Twitter usando mi nombre con mi foto por no sé unos dos años con seguidores y mandando mensajes y todo entonces esas denuncias hay que hacerlas de manera individualizada los derechos laborales se denuncian de manera individualizada y por otra parte por supuesto si una persona actuó en el marco de un proceso electoral de manera agresiva por su creencia o su opción política que fuera contraria de manera denigrante o insultiva yo creo yo creo que una persona que sea jefe de ese funcionario si se generó una confrontación por esa razón o se desconoció una autoridad bueno nuestras leyes son muy claras para nosotros tenemos estabilidad laboral en el país y esa estabilidad laboral la ha promovido permanentemente el gobierno bolivariano y esa estabilidad laboral establece unos supuestos para destituir un funcionario de carrera los funcionarios de libre nombramiento y remoción pues son de libre nombramiento y remoción pero llama la atención que siendo este el decimoctavo proceso electoral si fuera una práctica del gobierno bolivariano sacar a las personas que son opción contraria aquí a esta altura no debería quedar ningún contrario en las instituciones si esa fuera la práctica del gobierno bolivariano después de 14 años y este gobierno nuevo que el nuevo jefe de estado que tenemos ahora es el presidente Nicolás Maduro entonces bueno nos llamaría un poco la atención que si esa fuera la voz el mando que se ha establecido en el país todavía existieran personas entonces me parece un supuesto negado por la propia lógica si la denuncia fuera esa pero como reitero hay mecanismo nuestras leyes son creo que somos uno de los pocos países que no ha desmantelado su estado social de derecho en materia laboral acabamos de sancionar una ley a contrapelo de muchos empresarios que no ven con agrado que el trabajador tenga esa estabilidad y como nos dijo la sala constitucional a nosotros pues el derecho laboral es una suma de derechos para eso están las inspectorías del trabajo se han presentado asesinatos incluso se dijo un asesinato de un líder social ¿qué va a hacer respecto a que se estén atacando sistemáticamente siendo asesinados en líderes sociales ¿cuál es el llamado que hace frente a ese tema nosotros llamamos el llamado nuestro es la condena absoluta plena en todo nuestro país a la violencia tenemos que desterrar la violencia de nuestro país respetar a las personas que hacen vida muchas de estas personas que fueron al CDI son personas que ni siquiera a veces algunos de ellos no tienen empleo y hacen vida en el CDI porque forman parte de consejos comunales etcétera y bueno atienden a los vecinos se hacen guardias se hacen turnos de manera digamos artesanal local allí dentro del barrio entonces bueno vamos a respetar ese trabajo que se hace con tanto cariño que se hace con tanto afecto a mi me consta que por ejemplo en el CDI de Chuao ahí acude gente de oposición si fuera cierto por ejemplo que existe una persecución hacia los opositores bueno ahí le pidieran el carnet del PSUV a la gente para hacerse un examen una tomografía cualquier tipo de atención médica esos son centros abiertos a todo el pueblo y yo reitero corroboro y ojalá pudiéramos escuchar este llamado de quienes no aceptan este resultado y quienes ya introdujeron tardíamente después que se desencadenó toda esta violencia una petición que no llega no tiene no guarda la cualidad de impugnación de las elecciones para que el país retornara a la paz entonces vamos a mantenernos en este camino vamos a preservar esta ruta que es la ruta que todos queremos que es la convivencia y por supuesto el encuentro de todos los venezolanos y las venezolanas como hermanos que somos con una misma idiosincrasia con unos mismos valores con unas mismas creencias somos un pueblo místico vamos a relacionarnos sobre la base de nuestras similitudes sobre la base de nuestra semejanza tratemos de apaciguar las diferencias y después nos reencontramos sobre la base de nuestras diferencias que también es posible bien muchas gracias a todas y a todos por la paciencia buenas tardes